Un, dos, tres, las tres gracias, nuestra cita diaria. Así que para empezar vamos a hacerlo con un experto en el tema de reproducción y es algo que nos han pedido muchísimo porque cada vez son más las parejas, incluso parejas muy muy jóvenes que pues inician el camino de formar una familia y que se les dificulta por diferentes motivos pues el tema de la gestación, qué puede estar pasando, cuándo hay que recurrir a las técnicas asistidas, de reproducción asistidas, en fin, el doctor Jorge García que es médico ginecólogo especializado en temas de reproducción humana ya nos acompaña, Holguita Marcia y si somos las tres. Si somos las tres, por fin, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable, muy amable por invitarme y qué rico poder estar aquí con ustedes con esa buena vibra y esa energía bonita. ¿Qué tan frecuente es el tema de que las parejas que intenten de pronto que alguien embarazo no lo logre? Una de cada diez personas va a tener problemas de reproducción, es bastante grande. Una de cada seis parejas de tu grupo familiar, todas tus primas o alguien de pronto, siempre alguien ha tenido alguna dificultad, una de cada seis parejas van a tener problemas. Es increíble, es de verdad muy alto, pero entonces mucha gente puede estar escuchando eso, apenas empezó a buscar hijos y se puede alarmar. ¿Cuánto tiempo puede ser normal yo intentar, intentar, intentar y no quedar? Marcela, eso depende mucho de las características de las parejas. Una pareja joven, sana, que lleva más de un año sin ningún método de planificación, sin ningún método de no tener un bebecito y no lo ha logrado, debe consultar. Una parejita que tenga más de 35 años ella o más de 45 años el caballero y lleven seis meses buscándolo en busca activa y no hemos podido lograr el bebecito, sería muy prudente encontrar de pronto algún tipo de asesoría. Doctora, en el tema de la búsqueda y cuando ya se empiezan a plantear como que consultas con los especialistas, por lo general, de parte es la mujer, ¿cierto? Entonces aquí es importante como insistir en que es la pareja quien tiene que hacer la búsqueda, que tan frecuente es que sea la mujer quien no pueda concebir o que sea el hombre quien de pronto no tenga un buen conteo de espermatozoides o que por algún otro motivo pues sea quien en ese momento no pueda poner la cuota que se requiere. ¿En serio? De la cuota. Esa es la tarea, como dices. La tarea. Lucero, es una situación muy clara y esta sociedad antioqueña somos muy machistas, vaya usted mi hija que el problemita es suyo. No, realmente. Hemos visto y estudiado que más de la mitad de las veces el problemita es masculino, a veces es problema de los dos, a veces se junta el hambre con la necesidad. La doctora Marcelo lo ha visto, muchas veces la señora no ovula bien, tiene un problemita de ovulación, no tiene endometriosis, pero el caballero monta en bicicleta todos los fines de semana, hay algún tipo de inflamación a nivel de conductos testiculares, producción de espermatozoides un poquito lento, entonces solucionamos el problemita de ella, solucionamos el problemita de ella y la mayoría de las veces no tienen que llegar a técnicas de reproducción asistida, de alta definición, que la gente se muere del susto. ¿Cuáles son entonces esos primeros pasos que deben dar las personas que no han logrado de pronto concebir y que quieren hacerlo? Primero tranquilizarse, porque empieza la abuela, empiezan ahorita antes de cámaras, estamos hablando, empiezan a mandar el té de mosquita, el sobre un gingoviloba, la posición del vampiro, cojas raras. La posición del vampiro, ¿cómo es? No traje plastilina, pero ahorita le hago la biblia. Ahorita le hago la biblia. Entonces empiezan con todas esas cosas. Sirve, porque lo de la mosquita lo hemos estudiado, esta mosquita es una cosita que venden en las tiendas naturistas y lo que ve es que tiene gran cantidad de estrógenos, es una matica natural, hacen un tecito de eso y las señoras verdaderamente ovulan bien, es como si le estuviéramos mandando un inductor de ovulación, pero no solamente sirve la mosquita, porque si las tropas están tapadas, por más mosquita que tome o más posición que tenga, no va a funcionar. Entonces frente a tu pregunta, Olga, si tenemos una pareja que lleva más de un año sin tener posibilidad de reproducción, lo que debe hacer es consultar a su médico, va a su médico general en la EPS, va a su médico ginecólogo, si no se acerca a una técnica, a una clínica de reproducción asistida y no va a tener que gastar mucho dinero, no va a tener que hacer ese procedimiento, o la gente mismo piensa inseminación, fertilización in vitro, plata, dinero y todas las cosas, no. La mayoría de las veces en nuestro grupo que tenemos de reproducción asistida, de 100 parejas que llegan con problemitas de reproducción, 80 con conversar, hacerle un par de examencitos al señor, el espermograma, más del 50% de las veces, vemos que el problemita también es del caballero, entonces cambiar el hábito, fumar menos licor, alimentación muy sana, tomar muy buena cantidad de líquido, a los hombres no nos gusta tomar. La ropa apretada, ¿qué tal con los hombres? El calor, el señor que trabaja todo el visto, se le quema, se le quema, la oportunidad de tener una vida sana, buen ejercicio, buena alimentación, estar tranquilos, el estrés. Ahora, pero lo que pasa es que muchas veces el mismo estrés viene de el querer concebir un hijo, entonces empiezan, es que tiene que ser en determinados horarios, hay que medir la tarea. ¡Vamos la tarea! Y entonces resulta que el pobre señor está en la oficina y empieza a vengarse. La señora lo está esperando en la puerta, vea, es que la tarea era hoy, y así las ganas no son tan buenas, ¿cierto? Sí, es muy complejo. ¿Cómo hacer para manejar la parte del estrés? Lo más importante es explicarle, palmadita en la espalda a cada uno, y decirles, vea, con la mayoría de las veces, con un tratamiento mínimo, con un seguimiento de su controlcito de ovulación, hay algunas tiritas de cuando están ovulando, se vuelve muy incómodo también. Tener la tarea, cuando la tirita diga que sí, cuando la tirita de ovulación... Y uno a veces no quiere. O tiene dolor de cabeza, o no puede. Sí, aquí parten algunas preguntas que yo sé que en general mucha gente puede tener, entonces, si me hago un tratamiento de reproducción asistida, la posibilidad de tener, pues un embarazo gemelar, o demás bebés, crece. No sé si eso es cierto o no. La posibilidad de un embarazo gemelar en la población general es alrededor de uno, de 100 parejas embarazaditas, apenas 8 van a ser embarazos gemelar naturales, sin drogas, sin medicamentos, sin ningún proceso. Dependiendo de la técnica de reproducción asistida que vamos a hablar en un minuto, hay varias técnicas. La primera de todas se llama indicación de semana fértil. Miramos, están muy bien las trompas de la señora, está ovulando muy adecuadamente la señora, tiene buenos espermatozoides el caballero, pues entonces los ponemos a tener la luna de miel en el momento oportuno, entonces le hacemos un seguimiento, le hacemos una ecografía, sabemos qué día está ovulando, a veces les mandamos un medicamento para mejor ovular, económico, son unas tableticas tomadas, no voy a decir nombres, pero tableticas tomadas. ¿Alrededor de cuánto estamos hablando en precios? 60, 70 mil pesos, 80 mil pesos por la medicación, luego le ponemos una medicación inyectada para que reviente los ovulitos, otros 60 mil pesos, se ha gastado 200 mil pesos, y con la ecografía se ha gastado 200 mil pesos, no es mucho dinero, y la idea es de que la mayoría de la gente con esa indicación de semana fértil, puede embarazar, primera técnica de reproducción asistida, segunda técnica de reproducción asistida, si los espermas están muy lentos, no quieren caminar bien, el señor tiene varicocele, la oportunidad no ha sido muy bien de tener la relación íntima, pues entonces en ese momento podríamos coger el semen del caballero, en un pequeño pitillo flexible, se llama inseminación, preparamos el semen, y después de prepararlo lo colocamos dentro de la cavidad uterina, la señora, como una citología, pues a las señoras no les gusta mucho la citología, doctora, a usted que está estrenando consultorio, no les gusta cuando le toma más, pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo, pero sí, pero puede ser la primera, y más por un hijo, no pues, 50 mil 500, hasta el vampiro que quiera, hasta el vampiro que quiera, lo que sea, ahorita le hago la plastilina para el vampiro, entonces la colocamos adentro, bueno si después de 20 años de matrimonio, no sabe estar ganada, colocamos dentro un catetercito pequeñito, delgadito no duele, dentro de la cavidad como si fuera la citología, y adentro colocamos los espermatozoides mejores, esta mañana hicimos un par de inseminaciones, la posibilidad entonces de embarazarse así, más o menos en cuanto crece, dependiendo, dependiendo, generalmente volvemos a la posibilidad normal, de una pareja joven de 18, 20 años teniendo una actividad íntima, que es alrededor del 20, 25%, es muy buena, es muy buena, uno dice no yo quiero el 100%, pues hay otras técnicas que te dan mejor oportunidad, si las trompas están tapadas, o los espermas no caminan mucho, o la señora no ovula muy bien, habrá que hacer una técnica de más definición, que se llama fertilización in vitro, eso es coger el óvulo afuera, coger los espermatozoides afuera, formar embriones afuera, bebecitos chiringos, y lo que hacemos es ya transferir embriones, vida, bebecitos, transferimos uno o dos bebecitos dentro de la cavidad, y ahí si hay más oportunidad de medir. Doctora, aquí hay una consideración ética muy importante, yo creo que la religión se ha atravesado en todo este concepto, porque mucha gente dice, ay no, pero entonces si yo embaracé ocho huevitos, y entonces, ¿cuál voy a escoger? ¿Cuál dejo afuera? ¿Cuál dejo adentro? Estoy matando a mis hijos. ¿Cómo se maneja esa consideración, ese punto ético con este tipo de técnicas? La eticidad, la parte de moral, hoy en día se ha avanzado muchísimo, las técnicas de reproducción asistida, en el proceso en el cual, las que hablamos las primeras, de indicación de semana fértil, ponerlos a tener luna de miel en el momento oportuno, hasta la inseminación, no tienen ningún inconveniente, y no tienen ningún problema a nivel religioso, ni problemas. Cuando ha habido de pronto algún tipo de dificultad, familias que ha habido, nosotros tratamos de ser muy respetuosos, y aún con sacerdotes, nos hemos sentado a conversar, sacerdote, el sacerdote de la familia, el hermano de la señora, del señor que es sacerdote, nos sentamos a conversar y le explicamos, nosotros no vamos a manipular éticamente a su bebé, ni le vamos a hacer cosas extrañas, ni vamos a entregar bebés, ni los vamos a botar, sino lo que hacemos es, escogemos los mejores embriones, hay formas de escoger, hay formas de saber cuáles son los bebecitos más adecuados, transferimos los dos embriones más bonitos, porque tampoco queremos trillizos, cuatrillizos, en Estados Unidos hay un programa muy interesante, de televisión de octillizos, muy límites, pero vos te imaginas cuidar dos, cuidar tres, no ve que ya se divorciaron con esa cantidad de gente, para cuidar, que es tres, y la otra creencia podría ser, es que los embarazos, que son fruto, que son consecuencia de técnicas de reproducción asistida, son más delicados, va a requerir mayor descanso, más reposo, va a requerir incapacidad, y más cuidado, o sea, hay más riesgo de que un embarazo, que sea por técnica asistida, no prospere, la realidad es de que como nos damos cuenta tan temprano, yo te hice un tratamiento, te digo por favor, dentro de 17 días, el 17, hoy el tratamiento que hicimos esta mañana, la pruebita de embarazo es para el 17 de junio, la señora no ve la hora de que sea el 16 por la noche, para hacerse la prueba de orina, sale positiva, ahí mismo me llama Jorge, ya estoy en embarazo, entonces es un embarazo muy largo, porque se dan cuenta casi que con horas del atraso, y es un embarazo muy seguido, muy cuidado, muy visualizado, pero en realidad, tienen la misma oportunidad de complicación, que cualquier otra persona de su misma edad, si las señoras se dejan coger mucho de tiempo, en Europa, en España por ejemplo, el promedio de la primera técnica de reproducción asistida, a los 42 años, la mayoría de la gente en Europa conoce, busca, viaja, y al final para los 42, se acuerda que va a ser mamá, pero es que en ese punto, estoy de acuerdo con los europeos, la naturaleza yo creo que, que debería de retrasar la menarca, y la menarca, o sea, como que la edad, sería un poquito, sí, porque ya la gente tiene una estabilidad económica, emocional, ya viajó, ya vivió, ya muchísimas cosas, para que nos quede claro entonces, en este tema de las técnicas de reproducción asistida, doctor, entonces, la primera que es, descartar, mamá y papá, ¿sí o no? Entonces, ¿a la mujer qué exámenes se le hacen, y al hombre qué exámenes se le hacen? Uno para saber cómo están las trompas, son oísterosalpingografía, para saber que las trompas estén permeables, a veces hacemos oísterosalpingografía, que es con radiología, pues con una técnica, que es la cual se utiliza un medio de contraste, a veces hay que hacer ahí la paroscopia, si estamos pensando en endometriosis, si estamos pensando en un quiste, si estamos pensando en un septo del útero, o si hace un esteroscopio, para saber cómo está. Sí. Esa es muy sencilla, y es luna de miel solos. El señor, perfecto, ya le hicimos espermograma al señor, ya le hicimos valoración de las hormonas a la señora, y le hicimos un examen, para saber que las trompas están buenas, ¿de acuerdo? Y ahí los ponemos a tener luna de miel solos. ¿Por qué incluso personas que tienen la endometriosis, y se embarazan y otras no? Depende mucho si la endometriosis compromete o no las trompitas, y depende en cuánto grado de endometriosis hay, endometriosis uno, dos, tres, cuatro, la más difícil es la cuatro, que compromete mucho el ovario, y mucho la calidad de los huevitos que salen, ¿de acuerdo? Sabe también que me gusta mucho de eso, como parte de las conclusiones, es que muchas parejas se abstienen de buscar ayuda especializada, porque la realidad es que en nuestro país, el sistema de salud, no contempla, digamos, de manera muy humana, este tipo de tratamiento, entonces, ni siquiera les dan cita, ni siquiera contemplan muchos exámenes, entonces, muchos dicen, no, esto particular, me cuesta uno de la cara, y el otro, y el otro, y no tengo uno o dos, ¿sí o no? Entonces, el saber que desde exámenes de ochenta, ciento sesenta, doscientos mil pesos, podrían irse como muy a la fija, y encontrar una ayuda para ese sueño de cumplir una familia, creo que es muy alentador para muchas parejas, que hasta ahora sintonizan el programa, y que se van a poder hacer la tarea. Me encanta, doctora, de verdad, muy claro, muchas gracias. Excelente invitado. Una cuña, mi hija se ha cumplido hoy veinte años, Mariana, feliz cumpleaños. Mariana, feliz cumpleaños para ti. ¿Cómo lo vamos a celebrar? No, es sorpresa. No voy a acordar, ya los veinte años ya lo he celebrado con los amigos, ¿cierto doctor? Y la familia. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, chao.